...en el asunto de los jóvenes de Guatabampo, que presentamos hace unos días. Sí, así es. Tuvimos nosotros el reporte como personas desaparecidas de estos tres jóvenes de Guatabampo el día 31. Y posteriormente, pues también fue encontrado el vehículo en el que ellos andaban, conducían ese día. Se realizaron, debo decir, que se envió personal de apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal a Guatabampo específicamente para apoyar en estas investigaciones y fortalecer también la Agencia Ministerial. Estuvo presencial, de manera presencial, directa, la delegada regional también de la zona sur y fortalecí con más ministerios públicos para esta investigación. Se realizaron ya tres cateos y actualmente ya se encuentran ejecutadas las órdenes de aprehensión sobre dos personas que realizaron directamente la privación de la vida de estos tres jóvenes. El día de hoy por la tarde se fijará la hora de la audiencia para vincularlos a proceso. Y pues esto es darle resultado a la ciudadanía al reclamo de las familias que, por supuesto y con toda razón, nos exigían justicia porque estos delitos no deben de quedar de ninguna manera impunos. ¿Narrón, cuál es el cuervo de dos en el asunto de los jóvenes de Guatabampo? De los jóvenes, con uno de los jóvenes. Y bueno, esto fue la decisión de quienes realizaron este delito para efecto de llevar a cabo la ejecución. ¿Son parte de una banda o son personas? ¿Quiénes los que cometieron? Bueno, son personas que están dedicándose a cometer delitos, a delinquir. Entonces, pues por supuesto que esto no iba a quedar en la impunidad. Y con esto quiero comentar que, bueno, es el esfuerzo que la Fiscalía General de Justicia está haciendo con los distintos municipios y sobre todo con la población sonorense para dejar en claro que no van a quedar impunes y que vamos a procurar siempre justicia. ¿El móvil responde entonces a una rencilla personal? Una rencilla, sí. Anteriormente se conocían, eran amigos y hubo una rencilla, un problema entre ellos y bueno, esa fue la decisión de privar de la vida. Desafortunadamente, los otros dos jóvenes andaban juntos con esta persona y bueno, eso fue lo que aconteció. ¿Alguno te ha involucrado o sospechas de que hay alguien más allá? Vamos a continuar, de hecho vamos a continuar con esta investigación, pero pues creemos que es totalmente un logro y sobre todo mandarles un mensaje a las familias que estos delitos no van a quedar en la impunidad y lamentamos solamente la pérdida de sus hijos, pero lo que podemos hacer como Fiscalía General de Justicia lo estamos haciendo. ¿Es una vez más las células de investigación personal? Una rencilla, sí. Anteriormente se conocían, eran amigos y hubo una rencilla, un problema entre ellos y bueno, esa fue la decisión de privar de la vida. Desafortunadamente, los otros dos jóvenes andaban juntos con esta persona y bueno, eso fue lo que aconteció. ¿Alguno te ha involucrado o sospechas de que hay alguien más allá? Vamos a continuar, de hecho vamos a continuar con esta investigación, pero pues creemos que es totalmente un logro y sobre todo mandarles un mensaje a las familias.